¡Aquí estoy! No pierdas los nervios. No sea que nosotros... ...también perdamos los nuestros. Tu mujer está bien. Pero nosotros queremos ver lo que es nuestro. ¿Dónde lo tienes? No veo que hayas traído nada. Te dije que fueras inteligente. Tendrías que haber aceptado mi primera oferta. Ahora todo sería distinto. Simplemente pasada por aquí me dije... ...pues me voy a sentar con este buen hombre. No, pero yo a usted sí. Usted es Pablo Rey, collero restaurador. ¿Me equivoco? ¿Acaso cree usted que algo tan valioso puede pasar desapercibido? Este hijo de puta no ha querido nada. ¿Qué? ¿Que qué quiero que hagas? Quiero que arrastres tu puto culo hasta su casa y te la lleves. ¡Luca, ya! Deja lo que mierda estás haciendo y vete. Ya no puedo esperar más. Lleváis una semana de retraso. Si no están para esta misma tarde, se lo encargo a otro. ¿Consiguieron lo que querían, no? Entonces dejate de joder. Las ganancias son las que se arreglaron. Perdóname. ¿Y quién decide qué se cobra y qué no? No sé si te das cuenta que la cana está conmigo. Lo mejor del hotel. No, Juan es uno de nuestros internos. ¿Por qué lo buscan? Que le firme unos papeles. Juan. Sí, claro. Síganme. Aquel es Juan Ruiz. Así que tú eres el famoso Víctor Ledesmo. Pensábamos que no ibas a venir. No tenemos todo el día, guapo. ¿Pasa esos 3.000 o qué? Date prisa. No. ¿Qué hemos hecho? Era necesario. Tú lo sabes. No quiero. ¡Lo harás! ¡Lo harás! ¿Me oyes? Vivirás con ello toda tu vida. Ha merecido la pena. Y te dije todo saldría bien. ¡Gracias!